¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! Esto es día número 4 Sí, es día número 4 y ahora vamos a Costco Y aquí estamos cerca de Costco Hace mucho tiempo que fuimos a Costco, ¿no? En Nagoya Casi un año, no sé Bueno, sí fuimos en Estados Unidos, ¿no? Sí No sé, creo que en Estados Unidos hay más gente Sí ¿Tienes calor? Sí, y hambre Me too, yo también ¡Vamos a comer! Pero ahora no sabemos qué vamos a comprar, pero por cierto... ¡Vamos a comer! Sí, vamos a comer Fue a comer Seguir No Seguir Seguir No Seguir No 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 ¡Ah! ¡Oh, natto! ¡Vamos a mucho! Sí, esa es mucho. ¿Dónde está? ¡Otra lado! ¡Burrito! Combinación pizza pero no es comida mexicana es un mexican recipe snack oh ok y churros churros y también tiene escrito por coreano oh si es en coreano no sé no entiendo oh that looks good oh cheesecake oh my god I think you don't have to bake it but he says it's four fast oh my god no thank you arroz por todos lados mucho arroz ya salimos de costco con nuestra comida no hay asientos adentro no solo afuera pero hay muchos aquí no si tenemos relish hot dog bulgogi pizza y bulgogi big vamos a ver si es lo que hay tec mmmm 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 hoy fuimos a Casco si yo compré calzonix si mis chonix ajá y unos tazos de vino ah si si ahora vamos a regresar al hotel esta vez en el metro gambarimasu 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 what? ok mocha? mocha? que tal? que es eso? es un wizard berry queen de que sabor? mixed berry cheesecake mmmm hola 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 como esta? hola como esta? hola why are you doing? ¿sabes de la maquina? ¿sabes de la maquina? hola 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 hey crazy Andrew woo wooo no se qui neesu who is that? Creo que su nombre es Taeyong from Antipas. Ah, está. ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Cervezota! ¡Hola! Es día quinto El quinto día El quinto día Sí, vamos a un tour A la zona desmilitarizada Zona desmil... I can't say Desmilitarizada Voy a North Korea, adiós Sí, sí Oh my god Oh my god So while you're listening history You can get bored and sleep You're going to see the train station So to see the DMs in the morning It'll take about two and a half hours And we cannot go to the JSA in the afternoon Estamos en... ¿Cómo se dice? Imjingak Es cerca del... Corea Norteña ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Corea del Norte Sí Interesante ¿Cómo se dice? Aquí tenemos En la zona desmilitarizada En la zona desmilitarizada Entonces en la zona de concentr Cuidrato Aquí está David con sus shorts y su gorrito. DnZ es un lugar que se vea la tragedia de la época del tiempo en el pasado. So again, 73 metros below the ground, this is the infiltration tunnel bay by North Korea. So you should check the length from north to south, from north to south, 1635 meters, 1.6 kilometers, 1.1 miles long. So after we found it, we have to block the tunnel. So, que tal? Muy duro, no? Ah, me encanté! No, 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 no. So, fin de sal, tono? Tunel. Tunel. Pero es muy largo. Mmm. Como 200. Muy inclinado. Si, no puedo... Como se dice, as...parece? What? Stand. Ah, no te puedes ah... quedar de pie. Si, hay muchos insectos. No es para... Tien. Ha ha. Ahora vamos a ver el observatorio, Corea del Norte, gracias. Ahorita hay un poquito de neblina, así que casi no se ve nada. No es la última estación del sur, pero la primera es la última estación. La primera estación hacia el norte. Estamos en una estación fantasma. Sí, es para conectar el norte y el sur, pero no lo usan. No, se llama Dorasang Station. Sí, Dorasang. No sé. 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 Es Ana Descancita. Hoy hicimos mucho ejercicio, no? Si, demasiado. Estoy cansada. En el túnel. Túnel. Sí. Está bien inclinado. Sí. La comida del día de hoy es bibimbap que se ve delicioso. ¡Delicioso! ¡Kinichi! Ahora nos vamos al hotel por la noche. Vamos a salir del sol. Y vamos a Incheon. Ahora llegamos a Incheon. Vamos al hotel. Adiós. Y este es el cuarto del nuevo hotel. Al parecer, cualquier cuarto de hotel va a ser mucho mejor que nuestro departamento en Japón porque está mucho más grande. Muchísimo más grande. Tiene microondas. Tiene microondas. Lavadora. Y puedes cocinar. Tienen sartenes. De todo. Un refrigerador. Y una tele grande. Señor David. ¿Y? Y? Y un David. Y un David. Ok. Sí, ajá. Adiós. 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 Es nuestra última noche en Corea. Y esta es una nueva área cerca del aeropuerto. Cerca de Incheon Estación. Encheon. 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 Y una de las que cerraron Hainique en oscura. Nunca la había visto. Y. Y. Ya fuimos al supermercado. Y. 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 Tiempo para cenar. Sí, y y y. Y. Vámonos. Pollo. Mmm. Y ahora Ana ha escogido. Pena del día de hoy, pollo, 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 pollo y cerveza. ¡Wuay! ¡Te invito! ¿Qué tal? ¿Rico? ¡Bien! ¡Hahaha! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Tips de bien! Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. ¿Qué te pareció, Davidito? Sí, muy bien, pero muy cansado. Sí, porque hicimos muchas cosas en el tour. No estaba un break, ¿no? Sí, es que fuimos a la zona desmilitarizada y fuimos a un túnel y estuvo horrible porque estaba súper inclinado. O sea, cuando llegamos íbamos de bajada, así que ni lo sentimos. Pero de regreso sentía que me iba a desmayar porque no podía respirar. Ay, no, qué feo. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Así que espero que les haya gustado mucho. Y si les gustó el video, por favor, compartan, denle like y suscríbanse. Bye. Chao. Chao.